... Entonces dejo en uso de la palabra a Miguel Calderón, Director General de Educación Superior y Técnica, profesional de la minera. Bien, buenas, buenas tardes en el anterior. Casi nos quedamos sin directo. Bien, hay una pequeña colección, porque es importante, la Dirección General de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística. Entonces, cuando llegué al cargo incluía los pedagógicos y también la Dirección de Coordinación Universitaria. Era un tema prácticamente gobernable. Y quería comenzar con esto, porque el tema, a diferencia, por ejemplo, de lo que nos presentó Juan Antonio en la parte anterior, el Ministerio de Educación ya tenía una larga trayectoria, una responsabilidad y una competencia sobre los institutos superiores tecnológicos de muchos años. Tenemos un marco normativo, tenemos una ley que está vigente, tenemos un reglamento y tenemos también toda la normativa menor que regula tanto los institutos superiores y los institutos pedagógicos, que es materia de lo que nos va a poner posteriormente Jessica Soto. Teníamos ya un sistema de autorización, un sistema de autorización de instituciones y también, digamos así, órganos tanto a nivel nacional como a nivel regional responsable de los institutos. Teníamos docentes que al momento de comenzar la gestión no tenían, o no están ubicados en una carrera, están albergados provisionalmente en la ley de reforma magisterial y con ello suspendidos algunos derechos sin la posibilidad tanto de los órganos centrales como regionales de poder hacer nombramientos, por ejemplo, de poder hacer otro tipo de reasignaciones al interior del cuerpo docente. Lo mismo pasa con la lógica de los directores de los institutos. La norma actual señala que los directores tienen que ser docentes nombrados. Los docentes nombrados durante muchos años han ido rotando en el cargo de algunos institutos que no cuentan con docentes nombrados, entonces eso se tiene que suplir con algunos directores y directores contratados. En términos de cifras, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante, estamos en, digamos así, a un tercio de lo que es la matrícula de las universidades. Señaló Juan Antonio que hay poco más de un millón de peruanos en las universidades, en los institutos tecnológicos tenemos algo más de 300.000, es decir, si nosotros comparamos eso con lo que es la demanda, estamos en una pirámide totalmente inversa, más gente en las universidades y menos en los institutos. De los cerca de 300.000, poco más, de matriculados, matriculados, dos tercios están en ofertas privadas y solamente cerca de 110.000 están en ofertas públicas. Tenemos más o menos 340 institutos a nivel nacional y en un diagnóstico que hemos realizado durante este año que tenemos en la gestión, solamente, de ese número, solamente 17 están en condiciones óptimas de dar el servicio educativo. Entonces estamos frente a una solución bastante complicada de los institutos y hemos tenido que tomar algunas medidas en lo que va del presente año, que son medidas que no son necesariamente, digamos así, no están, digamos, haciendo la reforma completa que queremos hacer, pero dentro del marco normativo que teníamos, sí era necesario tomar algunas medidas urgentes que tuvieran un efecto bastante importante, sobre todo en la realidad de los institutos. Por ejemplo, tomamos solamente siempre dos situaciones que se daban en la educación superior tecnológica. Desde que tengo uso de razón en mi experiencia en la educación superior tecnológica, todo el mundo dice que la oferta tiene que responder al adema. Y eso es un caballito de la idea que vengo estudiando desde hace 25 años en esta materia. Entonces, la gran pregunta es, siempre que voy a un estudio y hemos tenido reuniones con todos los institutos superiores, tecnológicos, públicos y privados del país, y le hago la pregunta a los docentes y a los directores, ¿ustedes están de acuerdo en que la oferta que está vinculada a la demanda? El 100% está de acuerdo. A boca de urna, el 100%. Cuando les digo, ¿cómo hacemos esa vinculación? Todo el mundo tiene muchísimas ideas, e ideas muy buenas. Ideas generadas en muchos, por ejemplo, con influencia de muchos programas de cooperación a lo largo de los años, que han sido como reformas frustradas a lo largo de todo este tiempo. Tienen buenas ideas, pero resulta que cuando se junta con los empresarios, cuando definen una carrera, ¿qué pasa con la autorización de esa carrera? ¿Cuánto se demora? Mínimo dos años. ¿De cómo íbamos a vincular con los oferta de demanda? Teniendo una sobre regulación de una ineficiencia total en la gestión, por ejemplo, de la autorización de carreras. Era prácticamente imposible. Si un chico quería estudiar una carrera, quiere estudiar una carrera técnica, va y estudia tres años de su vida en un instituto público o en un instituto privado. Y peor, también soy director de la técnico productiva, un chico que estudia dos años en la técnico productiva. En la técnico productiva se demoran hasta dos o tres años en darle su título después de haber estudiado dos años. Y en los superiores tecnológicos, si no me van a dejar, muchos de ustedes saben, se demora por lo menos un año y a veces hasta más para dar el trámite de estudio. Entonces todo eso teníamos que cambiar. Había un problema profundo, lo mencionó el ministro Sabena, en la primera presentación que tuvo en un foro del BIT sobre el tema de la reforma de la educación tecnológica, y es que tenemos que desregular la educación superior tecnológica. Está sobre-regulada. Había, cuando digamos, más de 300 normas menores que regulaban, creo que hasta la respiración del docente. Era prácticamente imposible, imposible, para los públicos y los privados, tener la posibilidad de gestionar, tener la posibilidad de adecuarse rápidamente al mercado laboral. Y conversando ante ayer con los institutos de forma de ayuda y creábamos una ficción, por ejemplo, ¿no? O sea, porque para modificar, ni siquiera para autorizar una carrera, para actualizarla, muchas veces hasta yo tenía que hacer la autorización de un cambio de un nombre de un curso en un instituto en una provincia de Ibella, ahí cerca de Brasil. ¿Sí? Entonces no podía hacer eso. O sea, necesitábamos mayores niveles, no sé, de concentración eficiente de lo que es las decisiones en términos de nueva oferta, en términos de actualización de la oferta. O sea, cuando uno va a un instituto, uno tiene que hacer dos preguntas en relación al currículo de una carrera, por ejemplo, mecánica automotriz en un instituto público. ¿Cuál es tu malla curricular? Y te sacaban la propuesta oficial. ¿Sí? Y cuando tú dices, ya, y la verdadera, ¿dónde está? Porque ellos actualizaban, actualizaban, y tenían que hacer cosas absurdas, como por ejemplo, si querían dar, por ejemplo, un curso de normas técnicas internacionales, de temas contables, lo metían en el, ¿cómo se llama?, en el módulo de medio ambiente. Se robaba demasiadas horas y no era pertinente, digamos así, en esa cantidad de horas para un curso. Entonces, en medio ambiente tenía 18, pero había estudiado normas técnicas de contabilidad. Y eso era una realidad que sucedía, ¿no es cierto?, en muchos de los institutos que tenían este corcelo administrativo. Entonces, había que cambiar, había que cambiar todo eso. Fuera de eso, también nos hicimos una pregunta, ¿por qué los, los, qué suerte, no? O sea, en cinco años las universidades no han, este, publicado, han ajustado 5.900 millones de soles, creo que en el principio, nosotros necesitamos 2.500 millones de soles para manifestar la educación tecnológica. Deberíamos, ¿no?, pasar algo de ese presupuesto a nuestra reforma. Necesitamos una gestión eficiente, necesitamos, en conclusión, por ejemplo, más personal para la educación superior tecnológica. No hay especialistas, muchas veces, en muchas regiones, no hay especialistas de educación superior tecnológica. Y si lo hay, lo tienen compartido con la técnico productiva, y si lo hay también de la técnico productiva, a veces compartidos también con la educación básica. Muchas veces nosotros vamos a muchas regiones, sí encontramos un equipo interesante, muchas de ellas, pero en otras, de comisión, ¿dónde están? Solucionando un problema de la educación básica. No hay especialistas a nivel regional que puedan hacer tanto la promoción, la asesoría, como la supervisión, también, tanto de la oferta pública como de la oferta privada. Por otro lado, tenemos un problema grande con los docentes. No tienen carrera docente. Tenemos un promedio de edad, el 75% está por encima de los 50 años. Ahora, después de escuchar a Manuel Puga, lo veo ya como chibolitos, ¿no? O sea, porque nos vamos a hacer unas instituciones mucho mayores, pero el problema es que por debajo, el 25% está por debajo de eso. Y si nosotros estamos pensando en una reforma de por lo menos 20 años en la educación superior tecnológica, necesitamos recambio. O sea, necesitamos profesores que vengan de atrás y que puedan ir ocupando los que dentro de los 10 o 15 años siguientes van a comenzar a dejar la carrera. No tenemos esa generación de recambio. Y evidentemente, si hasta hace unos meses un docente contratado ganaba 1.200 soles por un mes de trabajo a tiempo completo, pues ¿a quién profesional técnico va a dedicar su vida ahí? ¿No? Jóvenes tienen otra propietaria. Tenemos que cambiar radicalmente toda esta lógica salarial en el tema docente. Y por otro lado, presupuesto. El presupuesto de la educación superior tecnológica tiene aproximadamente 900 millones de soles al año. Gastamos aproximadamente 1.350 dólares por cada joven en la educación superior tecnológica. A diferencia de otros espacios, por ejemplo, en Colombia y en Chile eso es 4 o 5 veces más. Y ni que compararnos, ¿no es cierto?, con Corea o con Europa, que es muchísimo más de esa inversión. Tenemos que incrementar esa inversión. Pensamos que la brecha, y lo ha mencionado el ministro Saavedra, de la educación, es de 60.000 millones. De eso, más o menos, entre 2.500 y 3.000 millones, nosotros necesitamos para invertir en tener 28 instituciones de primer nivel a nivel nacional. Uno en cada región, más dos en Lima y dos en Lima provincias. Necesitamos dentro de esos 2.500 millones de soles para fortalecer 120 institutos superiores tecnológicos a nivel nacional. Para que lo que hacen hoy, o sea, ni siquiera para ver a fusión, sino lo que hacen hoy, lo den con las condiciones básicas mínimas para dar el servicio educativo. Y necesitamos cerca de 1.200 millones de soles para reflotar 250 centros públicos a nivel nacional. Esa es la conclusión a la que hemos llegado en este año de trabajo. Y hemos comenzado, digamos, a mover un poco toda esta lógica de reforma. Hemos tenido reuniones con todos los institutos públicos y privados. Todavía tenemos una agenda pendiente en algunas regiones. Pero lo que queremos básicamente es comenzar a señalar... A ver cómo va a ser esto. Tener el rol de la educación superior tecnológica y técnico-productiva bastante clara. Y ese es el mensaje que llevamos a cada región. Necesitamos una educación que forme a personas competentes, pero sobre todo con eso alta productividad. No solamente que reciban un título. No solamente que tengamos ese círculo vicioso, ¿no es cierto? De que yo estudio tres años, no importa en el instituto. Porque lo que pasa en muchos institutos públicos es que todos los chicos, por ejemplo, van a computación informática a nivel de contabilidad. No solamente porque sean, como decían en algunos estudios, las carreras para agua, sino que son las más fáciles de llevar en los institutos públicos. Te llevan más rápido, en muchos casos, al título profesional. Entonces, no solamente llegar al título, sino que los institutos deben de tener personas, formar personas competentes de alta productividad, que den respuestas a las necesidades de la demanda. Ese es el quehacer de los institutos tecnológicos. Ese es el quehacer de lo que deben ser las escuelas tecnológicas para la formación de técnicos a nivel nacional. Es decir, ¿cuál es la... Los fines, primero, formar personas, dar respuesta a la demanda, crear conocimientos aplicados. Y siempre lo conversamos muy profundamente con los institutos para que se quiten de la cabeza de que son instituciones académicas, ¿no? Como lo es, por ejemplo, y lo ha reseñado muy bien Juan Antonio en la primera parte de las universidades. Tenemos que diferenciar el rol de las instituciones de educación superior. Tenemos que tener un gran marco, ¿no? Es una concepción de cuál es la función de cada una de las instituciones. Y formamos personas, damos respuesta a la demanda. O sea, nos debemos, vinculación permanente, así como es obligatoria en la Universidad de Investigación, en el instituto de estar vinculado, absolutamente mimetizado, con lo que es la realidad productiva, no solamente de la región, sino también del país, y de mercados, y de mercados también que pueden ser internacionales. Y crear esos conocimientos aplicados, que es algo que no se hace. Hoy solamente formamos personas que puedan cumplir un rol, que es una de las funciones, ¿no? Dentro del sector productivo, ¿qué hacen los institutos y las instituciones técnico-productivas? Pero tenemos que ir también hacia estándares mayores. La realidad es que no se ha logrado desarrollar una educación tecnológica y tecnológica productiva que brinde educación eficiente y de respuesta a las necesidades del sector productivo. Y la que hay buenas, tanto en lo privado como en lo público, no le da ese sentido que tiene la educación superior tecnológica en otros países, que son, digamos, el eje fundamental de lo que es la productividad o la competitividad de un país. Si uno va a Corea, aprecia mucho más los institutos tecnológicos que las universidades en sus lógicas industriales. Es más, apuesta por una educación dual, ¿no es cierto?, porque tienen confianza en esas instituciones. Nosotros no tenemos esa confianza. No tenemos ese rol que deben cumplir los institutos. Y realmente, bueno, con la cifra que les he mencionado, esto es absolutamente comprensible. Son 790 institutos, de los cuales la mayoría son privados, 47% público, y en la educación técnico-productiva, 1.706 instituciones. Número de matriculados, lo mencionaba, 361.000 en la educación superior tecnológica, 220.000 en la educación técnico-productiva, y vemos ahí el detalle, ¿no?, 70% en los institutos privados a nivel nacional. El rol del sector privado, de la educación tecnológica, ha sido, digamos así, lo que ha marcado la pauta en la educación superior, sobre todo en algunas regiones en donde se ha concentrado mayoritariamente, como por ejemplo el NIMA. Número de docentes, hablamos de 8.172, de los cuales 55% son nombrados, y 5.000, casi 6.000 docentes en sector. Bueno, frente a las cifras de los docentes de la educación básica, esto realmente es poquísimo, ¿no es cierto?, pero en la lógica, una de las metas que tenemos también para los próximos 5 años es que ya no haya solamente 100.000 alumnos en los institutos públicos, sino que haya 300.000. Por lo tanto, los mejores profesores de estos 8.000 tienen que quedarse en la carrera y tenemos que reclutar muchos más, ¿no? Entonces, esa es la lógica que queremos imprimir también a esta reforma. El NIMA concentra el 23% de la oferta de otras regiones en donde hay una oferta escasa o casi nula, ¿sí? Y incluso en estas regiones, cuando tenemos esas instituciones, esas son de mala calidad, por lo tanto, podemos decir que hay regiones en donde hay una inexistencia de educación superior tecnológica. Hemos incrementado la matrícula en los últimos 10 años en 37%, frente a 150, 160% creo de las universidades. Este es el tema, 66% de los docentes tienen estudios no pedagógicos, con lo cual, o sea, hay, no es la posibilidad de poder detener o tenemos un número importante de docentes que tienen otras especialidades. El rango salarial, como ya les he mencionado, varía entre 1.800 y 2.000 soles y un contratado a 1.100, 1.200. Esto ya lo hemos superado con la homologación que hemos superado con los docentes contratados en el último mes. Y lo que les menciona, el 75% de los docentes nombrados en más de 50 años. Y no hay nombramiento de docentes desde el año 2002. Por eso es tan importante que ojalá este jueves que viene podamos aprobar la ley, incrementar la carrera y con eso podamos realmente tener un marco para los docentes y que podamos trabajar mucho más. Esta es la inversión que les había mencionado y esto es importante, ¿no? Para ir cerrando en este punto. Son 354 institutos públicos. Hemos medido sus condiciones básicas y su pertinencia y solamente 17 tienen un desempeño superior. Estrictamente, hay 171 que no tienen las condiciones para dar el servicio educativo. ¿Sí? Más de la mitad. No calculo nada. ¿Sí? Entonces, es muy importante todo el tema de inversión, todo el tema que queremos desarrollar. Bueno, hay una concentración, como se sabe, de matrícula en las carreras de servicios. 75% de la matrícula está en las carreras de computación, contabilidad, enfermería técnica, computación informática y un par más. Y industrias alimentarias, menos del 1%. Minería, menos del 1%. Entonces, eso tenemos que balancear. Ponte en carrera, muy importante, nos dicen que, por ejemplo, las carreras técnicas, enfermería y farmacia son las que menos pagan en el mercado. Y esa información es valiosa también para la toma de decisiones posteriores que tengamos que hacer. Esta, hemos planteado una visión, una visión que es hoy, básicamente, las dimensiones de la política. Hay cinco líneas de reformas que ya quiero mencionar para cerrar, que ya hemos hablado de que faltan solamente unos minutos. Primero, la optimización y flexibilidad del régimen académico de forma formativa que está presente en la NOPA que estamos por aprobar en el Congreso. Esto es muy importante, no se pueden decidir las cosas ni desde el Ministerio, sino que se tienen que definir en las regiones, pero mejor aún con mayores autonomías al interior de cada instituto. Segundo, la gestión eficiente y moderna a nivel nacional, regional e institucional. Yo puedo afirmar que el Estado le da a la espalda de la educación tecnológica, le da a la espalda tanto a nivel del Ministerio de Educación, a nivel del Estado, a nivel del Ministerio de Educación, de muchos gobiernos regionales y al interior de cada institución también, digamos, no se han alineado con la necesidad de cambiar esa región. Por eso tenemos más de 177 instituciones que no tienen esas condiciones para dar el servicio educativo. Es muy importante mejorar el tema de la gestión. El tema docente es fundamental, si no tenemos docentes motivados, si no tenemos docentes bien pagados, si no tenemos docentes bien formados, esta reforma es absolutamente imposible. No voy a llevar adelante absolutamente nada por más buenos directores, directores regionales que tengamos en cada una de las regiones. optimización y por último, licenciamiento obligatorio bajo estándares y acreditación voluntaria. solamente una cuestión en términos de acreditación, no más institutos acreditados que no tienen agua, que no tienen las condiciones básicas satisfechas. Y eso es algo que creo que debemos de coordinar con el sistema de acreditación, de tener que tener una matriz como la estamos planteando, pero no podemos tener institutos dentro de los 177 que no tienen agua, que no tienen un instituto, que para ir al baño tenían que cruzar la universidad privada del frente y estaba en proceso de acreditación, por Dios. Entonces, no, ahí necesitamos alinear condiciones básicas con la lógica de acreditación y tener este eje claramente delimitado y yo creo que en la educación universitaria tiene que ser igual, licenciamiento obligatorio bajo estándares y una acreditación voluntaria, pero una acreditación que realmente nos lleve a niveles de excelencia que nos ponga no solamente una órbita nacional y para cumplir un requisito o para tener un beneficio tributario, sino que nos lleve también a una lógica de excelencia a nivel internacional. Bueno, eso es lo que yo quería por la parte compartir con ustedes, les agradezco y disfruten por los 20 segundos que me pasaron. Gracias. Agradecemos a la Curio. 20 segundos le pasó. Jessica Soto es directora de formación inicial docente del minero. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Jessica Soto, directora de formación inicial docente del Ministerio de Educación. Gracias por la oportunidad. Me parece un espacio rico para compartir con ustedes la visión, el proceso de reforma que estamos teniendo y poder recibir también sus comentarios y ser retroalimentados con ustedes. El índice, brevemente, para resucitar los 20 minutos, vamos a brevemente pasar unas láminas sobre el número de institutos, cuánta matrícula tenemos allí, la problemática que va a fijar en un par de láminas, por qué es importante la formación inicial docente en el país, los avances en el proceso de reforma. En términos de los avances en el proceso de reforma, vamos a conversar brevemente sobre la ley de institutos, el aseguramiento de estándares de calidad, la estrategia de fortalecimiento y reordenamiento de los institutos públicos, el rediseño y ajuste curricular, los sistemas de información y la articulación con los gobiernos regionales. Todos ellos ejes estratégicos del proceso de reforma. ¿Cuántos institutos somos? tenemos 236 institutos de educación privados y 125 públicos y sin embargo, si bien tenemos muchos más institutos privados en todo el país, la matrícula está concentrada en los institutos públicos, el 70% de la matrícula está dentro de los institutos públicos, de allí también su relevancia para el país. Voy a pasar el tema de demanda de carreras por un tema de tiempo, pero después lo podemos comentar. Quiero detenerme en dos láminas que creo, que leemos que grafican muy bien la problemática de nuestros institutos de educación superior pedagógico. Uno de ellos es que tenemos dos indicadores para medir esta problemática. Uno de ellos tiene que ver con las competencias de nuestros egresados al egreso. Tomamos una evaluación nacional de estas competencias a chicos del décimo ciclo en el año 2013 y en el año 2014. Lo que estamos mostrando acá son las estadísticas, los resultados que tenemos de esta evaluación hecha a los chicos del décimo ciclo del año 2014. Bastante dramático, bastante retador como ustedes pueden ver. Solo el 16% de alumnos que están en el décimo ciclo logran un nivel esperado de competencias en comprensión de textos. Solo el 16%. En términos de alfabetización matemático, solo el 8% están logrando un nivel de capacidad en lo que es solamente estamos hablando de alfabetización matemática, no es competencias lógico-matemáticas, es alfabetización matemática. En términos del conocimiento que tienen nuestros egresados al conocimiento del estudiante de su desarrollo, ahí mejoramos un poquito, pero también es bastante retador y deficitario. Solo el 32% de nuestros egresados logran un nivel esperado. Y en términos de la aplicación de la metodología pedagógica, tenemos un 18%, casi bueno, 19% que están logrando ese nivel esperado. Estas cifras nos revelan el reto que tenemos por delante en ese indicador que es las competencias y las capacidades con las que deben salir los chicos al final de los 5 años de formación de las instituciones pedagógicas. Y si miramos esta problemática en esta gráfica, de repente ahí los números están un poco chiquitos pero igual lo voy comentando, este es un indicador que tiene que ver con acceso laboral. Estamos midiendo la calidad de nuestros institutos a través de dos indicadores. Uno, las competencias al egreso, la lámina que ustedes acaban de ver, y dos, el grado de logro y éxito que tienen al acceder al mercado laboral. Esta es una lámina que grafica las evaluaciones que se hicieron en el 2015 para plazas de nomblamiento. Entonces, esta es la lámina que grafica en rojo quienes superaron las tres pruebas, hubo tres pruebas de conocimientos, comprensión matemática, razonamiento lógico matemático, comprensión lectora y conocimiento disciplinar. En rojo están graficados aquellos que superaron esas tres pruebas en conjunto, en azul las que no aprobaron las tres pruebas en conjunto, dividido por proceder de la titulación. Entonces, el que total, en el caso de los que provienen, cuyos títulos provienen de los institutos de educación superior pedagógico público, que es la primera columna de la mano izquierda, lo que está diciendo es que del 100% de postulantes que fueron y pidieron sus exámenes, solo el 10% de ese 100% pasaron las tres subpruebas. Es así de dramático y retador lo que tenemos enfrente en cuanto a formación inicial docente de nuestros pedagógicos. De totales postulantes que provienen, cuyos títulos provienen de los institutos de educación superior pedagógico público, solo el 10% logró pasar estas subpruebas. En la siguiente columna mostramos aquellos postulantes cuyos títulos provienen de los institutos de educación superior privada. Tampoco es mucho mejor. De hecho, están unos tres puntos porcentuales por debajo comparado con los que provienen de institutos públicos. Solamente el 7% de aquellos postulantes a las plazas de nombramiento pasaron las tres subpruebas en conjunto, solo el 7%. Más adelante tenemos también estadística de universidades. El panorama de la formación inicial docente no es tampoco muy favorable. Si miramos también las estadísticas de todos los prestadores de formación inicial docente en el país. Es un indicador potente que tenemos para traficar justamente los déficits y los retos que tenemos en cuanto a formación inicial docente de los institutos pedagógicos públicos. ¿Y por qué la importancia? Tenemos el reto por delante, tenemos el desafío y el déficit graficado en estas láminas. Sin embargo, la formación inicial docente en los pedagógicos es importantísima en el país. A pesar de lo deficitario que estamos viendo con estos indicadores, del total solo para las radicales y acá me detengo, del total de docentes de la básica regular pública, el 58% proviene, su formación principal inicial proviene de los institutos pedagógicos. Y si nos movemos a zonas rurales, eso se incrementa en varios puntos porcentuales. Los docentes de la básica pública en zonas rurales provienen en el 67% de institutos pedagógicos. Es sumamente importante la provisión que hacemos como institutos de educación superior pedagógica en el país es súper relevante. Deficitaria, sí, retadora, sí, y por eso la voluntad política como lo voy a mencionar que se ha iniciado desde el Ministerio de Educación en articulación con los gobiernos regionales y con los otros stakeholders, por supuesto, también en la educación, el proceso de reforma, la reforma en marcha, que se dio inicio con un cambio de rofa en febrero del 2015 que dio inicio a la dirección que estamos conduciendo, la dirección de formación inicial docente. Por primer ancho, el ministerio conforma una dirección para atender las necesidades de la formación inicial docente. y además también que esa voluntad política se ve plasmada en un proyecto de ley que ya estaba en el Congreso para cuando se conformó la dirección, ya los tecnológicos habían ingresado con un proyecto de ley en el Congreso de la República, ya estaba en la Comisión de Educación, pero esa voluntad política justamente de atender las necesidades y los desafíos y retos de la formación inicial docente a través de los pedagógicos estaba en la agenda. Y hemos, bueno, ya lo contaremos, Miguel ya lo adelantó, ayer estuvimos en el pleno debate y esperamos que el próximo jueves se apruebe. De ahí radica la necesidad de la reforma. Y estos son los puntos de la reforma que hemos avanzado, las líneas estratégicas de la reforma que tienen que ver con un cambio normativo que lo voy a tocar en breve con una lámina con el aseguramiento de los estándares mínimos de calidad, así como las universidades están pasando por un proceso de licenciamiento que acabará en el 2018, también nosotros hemos iniciado el año pasado un proceso de licenciamiento de nuestros institutos de educación superior pedagógicos tanto públicos como privados. Fundamental, no se había hecho antes en el país. También tenemos una estrategia de fortalecimiento y reordenamiento de los institutos públicos, también hemos venido avanzando y voy a compartir con ustedes toda la línea de eje curricular, los sistemas de información también y la articulación con los gobiernos regionales. Tenemos allí seis líneas estratégicas fundamentales en este proceso de reforma que pasa por revalorizar la formación inicial docente de los pedagógicos y con ello revalorizar la formación inicial docente de todos los prestadores en todo el país. Al elevar la valla de los pedagógicos también se incentiva a que se eleve la valla de los otros prestadores de formación inicial docente en todo el país. Bueno, Miguel ya lo adelantó, para nosotros este proyecto de ley es fundamental por tres, por varias razones, pero hemos querido destacar en esta reunión tres de ellas. Una primera porque establece una carrera pública meritocrática con salarios competitivos. Nuestros docentes, formadores y directores hoy día no tienen un marco de carrera como lo tienen los docentes de la básica y esto es fundamental. Necesitamos un recurso humano competente, un recurso humano con nuevos perfiles y perfiles más elevados, con una carrera meritocrática y obviamente con salarios mucho más competitivos acordes con educación superior. Porque también otro aspecto fundamental de nuestro nuevo proyecto de ley es el tema de revalorizar la formación inicial docente estableciendo el tránsito de institutos a escuelas de educación superior que podrán brindar grados de bachiller como el otro prestador, como las universidades que es el otro prestador de formación inicial docente. Ese elemento es clave. Nuestros alumnos estudian más de 200 créditos tan igual que las universidades, nuestros alumnos también tienen 5 años de formación y como parte de esa revalorización de la formación inicial docente se tomó una decisión de política pública con el proyecto de ley que es darles el otorgamiento que puedan ellos otorgar un grado de bachiller y de título tan igual como las universidades. Y también otro aspecto que queremos destacar con este proyecto de ley es que nuestros institutos pedagógicos al aprobarse el proyecto de ley van a poder brindar una nueva oferta formativa. Actualmente nuestros pedagógicos solamente forman la titulación inicial de los 200 créditos pero no hay posibilidad que yo como economista pueda editar como docente formador en un pedagógico entonces estamos posibilitando que yo como economista después de algunos años de entrenamiento en pedagogía o bueno específicamente 40 créditos se ha puesto en el proyecto de ley yo pueda tener un título de pedagoga para poder ingresar y postular a la carrera pública de la superior. También está posibilitando entonces no solamente la profesionalización está posibilitando segundas especialidades está posibilitando ahí no lo puse pero está posibilitando también toda la oferta de formación en servicio que hoy día no la tenemos regulada como esta ley vigente de allí su importancia entonces lo que estamos buscando con nuestros pedagógicos son centros de referencia de excelencia en formación inicial docente diferenciadas de las universidades centros de formación inicial docente que satisfagan las necesidades principalmente de la educación básica regular pública eso es uno de los nombres más importantes que tenemos con este proyecto de ley rápidamente bueno se avanzó el año pasado a diciembre el proyecto de ley pasó el 16 de noviembre en comisión de educación a este julio queremos entregar el proyecto de ley aprobado con su reglamento y qué queda para el próximo quinquenio por supuesto implementar ese proyecto de ley y acompañar a nuestros institutos en el tránsito de institutos a escuelas de educación superior pedagógicas en términos de licenciamiento nuestros institutos creados existe una moratoria de creación de institutos están creados desde los años 50 nunca han pasado por un proceso de licenciamiento es la primera vez iniciamos el proceso de licenciamiento el año pasado en noviembre con los institutos privados están en plena evaluación y en todas estas líneas como corresponde a cualquier licenciamiento la línea institucional la línea pedagógica la línea de infraestructura y mantenimiento ha habido coordinaciones respectivas para que la matriz de licenciamiento corresponda a un orden de calidad de acreditación entonces ha habido toda una coordinación coordinación con el CINEASE con Procalidad para construir la matriz de licenciamiento y también con las propias con la propia SUMEDU porque teníamos que guardar correspondencia me queda muy poquito tiempo bueno no voy a dar detalles del proceso de realización después lo puedo comentar la articulación con los gobiernos regionales en este proceso que bueno ya lo comenté a diciembre del 2015 ya teníamos el proceso de licenciamiento en marcha es a julio de este año vamos a entregar los resultados del proceso de licenciamiento tanto para con los institutos privados como para con los públicos y que viene para el próximo quinquedo producto de licenciamiento va a haber un conjunto de institutos que van a tener que cerrar eso es producto del proceso de licenciamiento y otro grupo van a estar recesados porque habiendo participado en el proceso de licenciamiento no han cumplido con los estándares de calidad de acuerdo a la ley entra ningún proceso de receso y es todo el trabajo que tenemos que hacer para el próximo quinquedo además de generar nuevas matrices de licenciamiento porque el licenciamiento no es un documento estático no es una la calidad no es estática tenemos que ir elevando la valla de nuestros institutos y creando recreando los estándares de calidad otro pilar importante de nuestra reforma tiene que ver con el fortalecimiento y reordenamiento de nuestros institutos pedagógicos públicos y aquí por qué es importante este fortalecimiento y este reordenamiento esto es una también una lámina que da cuenta muy gráficamente de las ineficiencias que estamos teniendo en la provisión del servicio público bueno disculpen el tenisismo yo soy economista así que bueno lo que estamos observando es que del total del universo de institutos públicos del 50% el 50% de nuestros institutos públicos concentra solo el 16% de la matrícula de nuestros institutos se pueden dar cuenta de la atomización y esto es mucho más grave en regiones como las de Apuríma y Ayacucho que la mitad de sus institutos concentra menos del 5% de la matrícula con esta lámina nosotros queremos transmitir el grado de atomización que existe de la oferta de nuestros institutos públicos evidentemente de acá se desprende que por cada docente tengamos 3 alumnos de aquí se desprende que tengamos aulas vacías porque hay unas infraestructuras enormes hay una capacidad instalada ociosa enorme no está ordenada la oferta pública que tenemos en el país por lo tanto acá queremos compartir con ustedes elementos lineamientos del proceso de fortalecimiento y reordenamiento que estamos haciendo sí, quedan 3 minutos una lámina más voy a dejar dos cosas para después ya en la rueda contar con un número menor y fortalecido de institutos a nivel regional esos son los lineamientos para el reordenamiento y fortalecimiento de nuestros institutos públicos con mayor cobertura de atención porque se desprende del análisis estadístico nuevamente las ineficiencias que está generando la provisión de servicio al estar atomizados entonces necesitamos generar economías de escala necesitamos institutos públicos grandes, potentes que atiendan una matrícula a gran escala y eso es uno de los primeros lineamientos incluso con una provisión regional hoy día la ley nos autoriza provisiones provinciales demasiado chico la evidencia científica nos dice que esto no ayuda y está generando ineficiencias a montones también estamos considerando como parte de los lineamientos la operatividad a través de sucursales sin generar burocracia estos institutos potenciados fuertes que puedan dar servicio en zonas más alejadas con demandas más específicas que también se pueda generar sin generar burocracia y un tercer pilar que nuestros institutos estén de manera más cercana a la autoridad regional hay toda una evidencia empírica que muestra que la cercanía con las autoridades genera también posibilidades de acceso a presupuesto a recursos humanos aspectos administrativos fundamentales para un proceso de reordenamiento bueno estamos trabajando en ello con las regiones a julio vamos a dejar el plan de ordenamiento que queda para el próximo quinquenio implementarlo tenemos regiones que están de avanzada con nosotros con toda la voluntad política y habiendo analizado que hay habilidad técnica para iniciar este proceso de fortalecimiento y de ordenamiento y me voy a quedar este último es un minuto hay una lámina que tiene que ver con regiones la diré ya en la mesa y una que tiene que ver con el sistema de información pero esta si déjenme por favor solo un minuto más porque esta es estratégica también nuestros currículos están normados en el 2009 desde el 2009 y 2010 totalmente desfasados con las nuevas políticas sectoriales desfasados del marco de buen desempeño del docente desfasados del enfoque en competencias entonces son currículos que necesitan ser rediseñados y para las promociones ya vigentes también pensar también trabajar en un esquema de ajuste porque si no tenemos bien promociones perdidas porque tomar implementar un currículo toma tiempo no solamente es normal es la implementación el acompañamiento el fortalecimiento de las capacidades entonces ahí hemos querido relevar que necesitamos con esta gestión curricular asegurar competencias idioquilóneas de los estudiantes que ingresan de los institutos pedagógicos que permitan satisfacer las demandas de la educación básica principalmente pública y por supuesto asegurar que tengan las competencias para la educación básica misma entonces requerimos un currículo estándares curriculares una estrategia de fortalecimiento de capacidades de nuestros docentes y por supuesto como pilar de ello una evaluación de aprendizaje que sea una evaluación formativa hemos avanzado el año pasado de diciembre cerramos con una primera propuesta de perfil del egresado que necesitábamos un elemento clave para un rediseño curricular este año con este semestre ya estamos en un proceso de validación de ese perfil del egresado hemos también hecho un primer diagnóstico de las 11 carreras normadas de formación inicial docente para este julio de 2016 queremos dejar terminada la validación del perfil del egreso del estudiante estamos también trabajando en un nuevo modelo pedagógico y de gestión que también es un pilar importante para este tránsito que queremos de institutos escuelas la validación también bueno vamos a seguir trabajando en los temas curriculares y hoy día estamos trabajando de la mano con Vige y Vida en el nuevo diseño curricular de EIB inicial y Vival en eso ese es el primer diseño curricular que lo tenemos más avanzado por la articulación también y la fuerza que tenemos con Vige y Vida y con los actores regionales y los propios institutos en la región y por supuesto vamos a dejar un programa de fortalecimiento de capacidades que lo estamos terminamos un primer diseño de diciembre ahorita lo estamos validando para dejarlo en la mesa es un programa de fortalecimiento de capacidades para alumnos de primer y segundo semestre queda mucho por seguir haciendo en el próximo quiqueño la aprobación de ese perfil que era también trabajar los mapas de progreso que era seguir trabajando los cambios curriculares normales implementados bueno muchos retos por delante pero también creemos mucho avance en este tiempo y creo que ya bueno ahí me quedo hemos aplicado un censo nacional porque no teníamos información que ese es otro hospital pero ya se lo cuento en la mesa muchas gracias muchas gracias aplausos buenos días gracias Manuel vamos a conversar quería presentarles más que hacer una presentación porque la verdad que estaba acá es agarrar unas una diapositiva de una anterior para algunas cosas que quería mostrar después de preguntar un poco a Miguel también qué cosa es lo que nos había traído lo que pasa es que en realidad el Consejo Nacional de Educación ha estado trabajando desde hace muchos años buscando una mejora en el sistema de educación superior y yo le diría el año 2008 me parece que es el primer CNN opina un boletín en el cual comienza el Consejo a hacer incidencia en el tema de educación superior y digo la educación superior porque quizás lo más importante desde el punto de vista del Consejo Nacional de Educación era esa mirada global o integral de toda la educación superior así se propuso ya desde el proyecto educativo nacional se menciona la necesidad de un ente rector y a partir de eso es que comienza el Consejo a generar opiniones en en el tema de educación superior y realmente siempre defendimos una ley marco para toda la educación superior hemos buscado eso hemos conversado con congresistas se ha conversado en el Ministerio y hay una propuesta inclusive concreta muy breve una ley creo que eran algo así como 20 artículos no más lo único que hacía era darle el marco a toda la educación superior y esto porque en realidad en la educación superior hay una serie de problemas pero la necesidad de integrarlo la veíamos muy clara justamente por esa diferencia esa gran diferencia entre la tecnológica y la universitaria desde el año 2000 no sé qué o 2003 mucho se ha hablado de las pasarelas necesarias entre la educación superior universitaria y la tecnológica y la verdad es que más que pasarelas decían oye hagamos una sola y entonces ya no vamos a necesitar pasarelas sino que hacemos un solo conjunto una sola y esto de alguna forma creo que se refleja en la en la ley de institutos que se está discutiendo todavía no se ha trovado bueno de repente es el jueves y si no es el jueves será más adelante pero creo que hemos avanzado enormemente en el camino de hacer eso porque creo que resuelven parte de esos problemas vamos a ver la flechita no la flechita no se donde deje los anteojos la flechita está media borrada pero o es de color rojo y yo soy altónico así que no la veo no se pero quería mostrarles algunos elementos unos pocos elementos sobre el tema de la educación superior uno primero que nada en la matricula esto de acá es un dato ya del 2012 o sea que son un poquito pasados pero la matricula como bien dijo Miguel está pesadamente orientada hacia educación universitaria y muy poco hacia educación tecnológica o institutos de escuelas y eso no es coherente con una necesidad de un país que necesita profesionales en diferentes campos para poder atender el desarrollo y además para poder generar bienestar en todos los peruanos entonces esa diferencia entre universitaria e institutos es llamativa y en lógica también es consecuencia de una altísima preferencia por una educación universitaria los jóvenes que terminan quinto y media en un 70% o más prefieren educación universitaria que la educación tecnológica y esto si se tomamos en general es decir buscándonos al grupo AB universo socioeconómico AB creo que solamente el 5% le interesa la educación superior tecnológica y el 95% dice carajo es educación universitaria no hay otra cosa en que pensar y ese tipo de elementos son en realidad producto de una cultura de lo que tenemos en nuestra sociedad un chip por allá adentro que nos dice por lo universitaria pero por qué viene eso eso es en realidad por las complicaciones que tiene la educación tecnológica para poder continuar el desarrollo a lo largo de la vida si uno opta por la educación tecnológica las dificultades de seguir un postgrado hacer estudios internos eran mínimas mínimas y en su mayoría en realidad solo si tibas al extranjero porque así como acá recibimos a los que han hecho estudios tecnológicos del extranjero y los consideramos como universitarios en el extranjero también nos hacen problemas porque acá lo hacemos hacemos con gente que viene de educación tecnológica de otros países pero es de nivel universitario así que la aceptamos pero acá la ley nos restringe no nos lo permite lo otro que quería mostrarles aquí es la cuidada del sector público cuando uno Manuel mencionó la importancia de invertir mucho más aquí hay una discusión también de eso de cuánto se invierte cuánto se invierte cuánto se gasta en educación tecnológica y en educación universitaria en el consejo no sabemos decir qué cosa es lo que debería ser pero sí sabemos que hay mucho más que eso no sabemos decir si es que estuvimos discutiendo si es que debían ser discusiones similares porque si bien una tiene una educación utiliza profesores que probablemente tienen grados más altos y son más cortosos la otra tiene mucho más práctica y por tanto más horas de ejercitación y además más laboratorios entonces de todas maneras el balance sigue agregando a esa desventaja de la educación tecnológica o esa esa consideración menor de la educación tecnológica respecto a la universitaria ya dentro de la educación tecnológica en general la separamos en estos tres grandes grupos les digo personalmente a mí no me gusta esa separación se separan pedagógicos tecnológicos y escuelas de arte en realidad dice escuelas pero no solo las de arte y la nueva ley lamentablemente ni siquiera ha considerado a las escuelas de arte aunque no sabemos qué va a salir de aquí a los próximos pero bien me estaba soplando que no no están no están las escuelas y entre los tecnológicos están administración están salud están las tecnologías duras y más están o sea en realidad hay mucha variedad entonces yo digo de repente deberíamos repartir esa barra azul en los pequeños grupos que hay y después dar una mirada como un top porque realmente hacer la separación también no tiene mucho sentido pero bueno como Consejo Nacional de Educación yo diría lo primero es ya nos hemos pronunciado creemos que la ley debe ser aprobada estamos respaldando a la ley de institutos que está en el Congreso hemos respaldado hemos acompañado desde antes y hemos opinado constantemente la verdad es que los tres que estamos creando la mesa decimos vamos adelante con la ley muchos de los que están aquí en este local dicen vamos adelante con la ley todo el mundo quiere ir adelante con la ley de institutos porque realmente genera cosas buenas entonces aparentemente no es una ley conflictiva pero siempre da miedo los detallitos no es el que nos sale un artículo 84 no es el que nos sale un artículo 84 o un artículo no sé qué número hoy no nos dimos cuenta pero miren lo que salió y nadie nadie es responsable de ese artículo esas cosas suceden a veces y esas son las partes en las que hay que estar atentos y en todo caso hay que cuidar que no suceda pero a mí me contrase mucho escuchar a los representantes del ministerio porque con ley o sin ley están avanzando con ley o sin ley están avanzando en la dirección de generar flexibilidad de hacer las cosas más eficaces en mejorar la educación superior el problema quizá puede ser que hay algunas cosas en las que sí requieren de la ley para cambiarse y quizá la principal de ellas es este hacer un solo sistema y parte de eso de un solo sistema no solo por los órganos como puede ser el CINEACE o el SUNEU o el Ministerio como el órgano de licenciamiento sino que en la misma estructura de los programas educativos de los grados el gran para mí y el Consejo defendió desde el comienzo la gran mejora en esta ley es el trabajar el sistema educativo como un solo un solo sistema y esta ley de institutos tiene unas modificatorias o unas complementarias o no sé qué que modifican la ley general de educación para expresar dentro de la ley general de educación este sistema de grados que no solamente se da en la universidad sino que también en la tecnología entonces a veces unas cositas que están por ahí en las últimas líneas son bien importantes también puede haber algunas un poco peligrosas como dejar algunas partes de todo el sistema fuera de él y creo que esas son las medidas pero nos complace ver que se modifica la ley general de educación se recoge mucho lo que el consejo propuso como ley marco y se arma un sistema que lo voy a explicar lo más detalle en la siguiente diapositiva que es lo segundo importante es que define la rectoría del ministerio de educación o sea políticas están a cargo del ministerio de educación ojalá siempre lo hagan bien como lo están haciendo el licenciamiento a cargo del dinero y las escuelas a cargo del sumero yo la verdad que me imaginaba una superintendencia que yo le llamamos a ver usando ya los términos o un consejo o una un édite que licenciaba todo yo me imaginaba eso que puede generar sus diferentes matices pero uno solo que licenciaba todo así como en la acreditación estamos hablando de un solo ente que acredita todo y por supuesto tiene enfoques adecuados para cada tipo de programa o cada nivel de programa lo otro bien importante en la ley es un órgano estatal que permite hacer esto que muy bien nos estuvo mostrando Jessica de educar racionalización y ordenamiento de la oferta pública y poder hacer realmente servir al país con buena educación superior en el lugar donde se requiere con una mirada regional pero también con una mirada nacional o sea no podemos simplemente quedarnos en esa mirada pequeñita y también pero si debemos tomarlo en cuenta o sea pero el órgano un órgano además independiente del ministerio por muchos años y bueno hace años cuando tenía menos cáncer me acuerdo que el ministerio cuando daba las normas no se daba cuenta ni siquiera que estaba normando para todos y normaba para institutos públicos y privados con la misma disposición daba disposiciones sobre cómo debían ser las horas de tutoría del profesor y a partir de qué hora pero cosas que ya eran realmente para poder organizar la administración pública pero no se daba cuenta que estaba normándolo también para los privados porque la norma era general la separación de licenciamiento fuera de fue separado digamos por un órgano bien alejado de este órgano estatal de gestión es buena yo creo que es buena porque así el ministerio se enfoca en políticas se enfoca en licenciamiento y deja la gestión de los institutos públicos en un órgano autónomo separado bueno la excesiva regulación que había a diferencia de la ley universitaria donde toda la libertad y se ha pasado de intentar regular me da la impresión como que hay que tener cuidado porque se ha pasado de la raya de la raya adecuada creo que la la superintendenta nos contó por ejemplo esto de licenciamiento de programas yo digo ojalá no lo implemente nunca perdónen ojalá nunca lo implemente porque creo que el licenciamiento es de instituciones debe incluir los programas pero licenciar a los programas uno por uno es una tarea no por engorrosa sino que está quitándole esa posibilidad de innovación esa facilidad a las instituciones para generar y el cambio en las leyes de institutos más bien se busca ser más flexible reducir esas regulaciones como las que Miguel ha explicado muy bien regulaciones en las que ya ni siquiera nadie le hacía caso o sea si bueno que estemos el curso no me acuerdo que curso dijo Miguel que curso metía en la carrera ambiental ¿por qué? estaría en algún lado para cumplir con el papel pero en realidad el papel no tenía coherencia con la necesidad y la realidad entonces eso yo creo que ya lo están haciendo creo que ni siquiera la ley era tan necesaria para eso pero bueno ayuda para ello lo otro que introduce la ley importante es transparencia ahí con cierto cuidado porque a veces transparencia exagera también y dice oye confiésame topito como eres y hasta dime cómo hacer cómo compites no es transparencia tiene que estar bien orientada la transparencia para dar información a los estudiantes a los padres de familia y a los órganos de control pero la transparencia no es mala es buena hay que tener cuidado quizá después con muchos reglamentos el hecho de que se quede la carrera pública lo he puesto al final no por menos importante es también fundamental ya Guillermo Macro se lo llegó a mencionar el hecho de que ahorita tenemos en los institutos profesores que son de la base y no podemos tener profesores que son de las empresas que tienen que tienen un tiempo y quieren dar un poco de su conocimiento para formar a nuevos técnicos o tecnólogos es muy importante lo de la carrera pública pero ahí voy a hacer algunas observaciones quería agregar esta diapositiva que usamos alguna vez para poder explicar un poco cómo es eso de un solo sistema y los grados y lo que se presenta es algo que también un señor opina ya no sé qué año y un señor por ahí por número 30 se decía que era esa búsqueda de la educación a lo largo de la vida y además también permitiendo a los jóvenes ir progresando salir al mercado laboral regresar continuar estudios sin las complicaciones actuales y para eso hay un sistema de escalones donde en realidad el bachillerato tal como lo ponen como conocemos en universitario viene a ser un segundo escalón aquí el primer escalón está en el bachillerato técnico pero tiene una flechita de salida un poquito más abajo que es se puede salir a mitad de camino también con un título técnico o sea ¿cuál es mi idea? la idea es que ok yo no estoy escogiendo la educación tecnológica y me voy a quedar ahí en una cosa con un pecho sino que puedo escogerla me gusta lo hago me voy a trabajar y sé que si es que algún día quiero regreso y continúo con los escalones hasta el doctorado espero que no muchos lleguen a otro lado porque no necesitamos tantos doctores necesitamos mucho más gente en realidad en la base en bachilleratos técnicos en tecnólogos y eso creo que es valioso de esta nueva ley bueno el régimen académico no voy a saltear la parte de gestión que ya he hablado y la parte de gestión de los entes algunos temitas de todas maneras ojo no sé qué pasará en esta semana pero ojo algunas cosas que a mí me dicen me hacen me ponen alertas es por ejemplo la creación de escuelas en general los institutos y las escuelas son inclusive un mecanismo bien interesante con el cual se podría se da esta oportunidad de una educación rápida y no sea tampoco cierre de su vida de estudios de su vida de la edad pero hay en alguna de las versiones ya no sé creo que no es la que está ahorita en discusión pero se decía que las escuelas se crearían por ley como las universidades cuidadito porque eso genera mucho clientelismo mucha mucho o sea realmente yo creo que la creación de una escuela debe ser algo estudiado técnicamente y por tanto no debería estar a cargo del órgano electoral de legislación la posibilidad de que las universidades de las universidades para participar no está muy claro en la ley o si está ojalá que esté claro no sé qué ley además de cuál ley estoy hablando porque como está en proceso de cambio ahorita pero debería estar claro que las universidades pueden hacerlo yo realmente creo que sería muy bueno que las universidades públicas por ejemplo pudiesen atender esas necesidades de información que tienen en lugares tan alejados con quizá primero simplemente para lograr un bachillerato técnico o el bachillerato tecnológico que después le permita regresar ir a la universidad a continuar el estudio de población creo que eso debe estar suficientemente claro para poder aprovecharse la intervención de los gobiernos regionales es importante he dicho hay que tener una visión nacional pero no podemos dejar de considerar la visión local o sea creo que simplemente no va no progresa una iniciativa educativa en una región si la región está en otra el porcentaje del tribunal constitucional no va a ser de tipo completo el porcentaje de tipos completos es una cosa bien bien extraña generalmente asumimos que se requiere un cierto porcentaje la ley universitaria dice 25% para las universidades y la de institutos dice cero no perdón dice dice 20 dice 20 hasta donde la veo y nadie sabe realmente cuál es la cifra correcta pero si sabemos que en la educación de institutos tenemos a gente de las empresas entonces me pregunto si no nos estamos haciendo un poco de jaraquil al poner un valor en esto quizá deberíamos dejarlo al licenciamiento que vaya estudiando y que vaya modificándolo de acuerdo a lo que considere los tiempos van a exigir me da la impresión como que no deberíamos poner la limitación por ahora y luego porque vi como que había una doble carrera carrera pública docente una para las escuelas y otra para los institutos eso creo que no sé si ya lo modificaron pero creo que hay que revisar bueno la ley no lo es todo las políticas son gran parte del asunto y es más podemos tener una muy buena ley y después la aplicamos al pie de la letra intentando responder exactamente al artículo y la hacemos mal así o sea debemos o sea la gran parte del asunto va a ser como implementemos la ley alguien decía inclusive la ley puede salir malo pero podemos corregir la cosa a la hora de implementación y así hay cosas que se pueden inclusive corregir en la implementación gracias muchas gracias tengo dos preguntas una de ellas se formula la del currículo delegizado para que el estado de formación inicial cuenta con capacidades para el trabajo en gestión administración que es una de las competencias que lo tiene la básica regular ahí aprovechar esta pregunta para recalcar y enfatizar que los rediseños curriculares que estamos haciendo en la dirección también el trabajo el perfil que estamos haciendo perdón el perfil también que estamos construyendo se está haciendo completamente alineado a la política de educación básica regular el currículo de educación básica regular se están haciendo las coordinaciones permanentes para alinear las propuestas de diseño de rediseño y ajuste curricular que tenemos con la matriz también de progresión de competencias y desempeños de nuestros perfiles alineado a la educación básica regular y si consideran que en este perfil que estamos trabajando se ha considerado como parte de las competencias el tema de gestión justamente porque sabemos que es uno de los pilares que se pide en la educación básica venimos coordinando esto también con la dirección respectiva de gestión de la calidad del ministerio lo dice Javier Palacios y su equipo para las validaciones respectivas entonces ahí queríamos aprovechar esta pregunta luego hay una siguiente sobre el trabajo que se viene haciendo con Difons que es la dirección a cargo de la formación en servicio también nosotros el trabajo de perfil que estamos haciendo del egresado del estudiante no solamente requiere una progresión hacia atrás para saber las competencias y desempeños que debe tener este estudiante desde el inicio hasta el fin de su carrera sino que también tiene que acumular con las competencias que se esperan en la educación básica regular y por supuesto también con las que se esperan en el caso de la formación en servicio entonces hay una articulación permanente con estas direcciones y también con la dirección de evaluación docente con la que venimos trabajando porque son ellos los que implementan las evaluaciones sobre la base de competencias y desempeños entonces ahí hay un alineamiento que se está una articulación que se está trabajando una pregunta puntual sobre el proceso de licenciamiento en el caso de cierre dice que consideraciones se debe tomar en cuenta para cerrar un instituto bueno las consideraciones propias de asegurar que el bienestar académico del estudiante eso está por delante en cualquier proceso de cierre tenemos que velar y garantizar que la educación del estudiante esté garantizada en ese sentido si un instituto decide cerrar tiene que tomar las previsiones del traslado de estos estudiantes tiene que tomar previsiones de acervo documentario tiene que tomar por supuesto comunicarlo con la región y articularlo evidentemente con nosotros con una dirección a cargo de la formativa específica para el cierre respectivo bueno eso es muchas gracias las preguntas agrupadas entre este voy a comenzar por uno vinculado a los centros cuál es la relación de la ley instituto con los centros primero para afirmar algo cuando ha estado circulando bastante incluso ayer en el congreso cartas abiertas y todo lo demás de que la ley institutos desaparece los centros y categóricamente tengo que responder que los centros uno no desaparecen dos nunca había ninguna propuesta dentro del ministerio de educación sino que al contrario solucionar un problema bastante complicado en relación a los egresados del siglo medio de los centros que estudian dos años reciben un título denominado técnico pero que no tiene ningún valor dentro de por ejemplo para poder ser convalidado con educación con educación superior lo que estamos haciendo es un ajuste más en la lógica de ingreso de la educación superior que propiamente la técnica productiva la idea es que si un centro da una carrera de dos años de técnico esta puede ser convalidada automáticamente como educación superior si el joven durante antes o después de haber estudiado en un centro logra la certificación de la educación básica entonces ese es digamos así un beneficio que se le da para poder sacar del limbo lo que es la educación la educación técnico productiva en relación a las escuelas de arte efectivamente no están comprendidas en la ley de institutos y escuelas no por una voluntad probablemente del ministerio de opresión sino por un pedido de preso de todas las escuelas superiores de arte quieren una ley propia porque y acá hay un tema nosotros que tal vez en un momento logremos entender primero que el famoso rango universitario es una ficción lo que da la ley universitaria anterior y la ley universitaria actual es una equivalencia del título que dan las escuelas militares religiosas y también las artísticas que están comprendidas en una de las disposiciones complementarias de la ley universitaria le da equivalencia académica pero que no las convierte en universidades entonces yo creo que eso tenemos eso tenemos que entender incluso ayer en el hemiciclo un congresista decía porque prácticamente son universidades y hay otra congresista que quiere que la escuela que tiene el reconocimiento en esa complementaria sea llamada universidad entonces yo creo que ahí hay una cuestión de comprensión y por eso al momento que nosotros propusimos hicimos una propuesta en la propuesta de ley que las escuelas pasen las escuelas de arte a esta manteniendo la equivalencia universitaria se levantaron y dijeron que no entonces queda todavía en el mismo y lamentablemente es todo un tema hablar de ellas pero hay un desorden normativo funcional impresionante que tenemos que resolver en algún momento en relación a temas a temas de los institutos en relación a las direcciones regionales y las direcciones regionales los gobiernos regionales van a seguir gestionando los institutos superiores tecnológicos y la idea es poder llegar a acuerdos con los gobiernos regionales para los siguientes temas primero incrementar el número de especialistas a nivel regional de educación superior y superior y técnico y técnico productivo que realmente pueda dar digamos así el servicio el soporte de la educación superior a nivel nacional tenemos muy poca por lo que sea casi nula a nivel nacional para la educación superior para esta reforma necesitamos gente dos incrementar las plazas docentes tanto en los institutos como en los centros en los centros si o sea ahí tenemos un gran problema y necesitamos tener digamos así o digamos complementar el número de docentes que necesitamos aquí por otro lado también tener acuerdo con los gobiernos regionales para implementar la inversión en estos tanto en la educación técnico productiva como en la educación superior y los otros temas vinculados a la acreditación si a partir de ese diagnóstico una pregunta interesante si a partir de ese diagnóstico como hemos presentado podemos establecer una línea de base y hacer un monitoreo efectivamente tenemos que apuntar a eso pero también es bien importante que tanto las condiciones básicas para el licenciamiento para el funcionamiento y para poder hablar el servicio educativo tiene que estar en total correlación con lo que son los criterios para la acreditación de instituciones y creo que estamos apuntando hacia eso una buena noticia para nosotros ha sido poder alinear por ejemplo una convocatoria que ha hecho una convocatoria focalizada para institutos públicos para poder hacer planes de mejora ¿en qué consistió eso? sencillamente en que los institutos beneficiarios están alineados a criterios del Ministerio de Educación y aumentamos digamos a los mismos objetivos bueno me queda una pregunta pendiente pero ya lo pasó realmente según los a ver si le devuelvo a ver si le doy los 10 segundos para que pueda reivindicar a mi pregunta respecto a la disonancia que puede haber entre oferta y demanda específicamente en algunos lugares y a un ejemplo de Ica con un instituto de vino que debería haber algún instituto bueno esas son las cosas que justamente va a poder corregir creo el Estado con esta ley que le va a permitir gestionar de forma más racional con una mirada regional y con una mirada nacional la creación de institutos y de carreras la otra pregunta va a relación constante a preguntarnos pero algunas carreras en realidad en referente a centros hablar algunas de las no son iguales las de los públicos que las de los privados yo creo que eso está bien es decir no tiene por qué ser todo igual si buscamos que todo sea igual vamos a romper con esta opción esa posibilidad de innovar de generar nuevas cosas nueva oferta una oferta más adecuada inclusive otra vez a cada región de repente de repente el instituto del vino de Ica debe ser diferente que el instituto del vino no sé dónde están pero no sé dónde están en el sur porque dicen que tiene que tener pico de todas maneras más pico que en Ica a pesar de que el pico está ahí en los índices bueno no disculpen o sea la idea es que sí en realidad tiene que haber posibilidades que sean diferentes tanto dentro de lo público como en lo privado tiene que poder haber variadas y regreso a Miguel en relación a la acreditación institutos y centros iba a ser obligatorio para todos ya lo presenté la presentación no es voluntario se va a mantener así pero es muy diferente en el caso de los pedagógicos y sí dentro de este mapeo que hemos hecho a nivel nacional de las priorizaciones tenemos un instituto público como que WACFAM que está siendo apoyado además por la Comunicación Canadiense está dentro de los institutos que estamos fortaleciendo y una su especialización yo creo que en algún momento puede ser una escuela tecnológica interesante en la materia pero justamente todo el tema vinícola y tiene en realidad una proyección bastante interesante para eso muchas gracias entonces un aplauso para los estudiantes